En el área andina queremos crear cultura de movilidad y con ella fomentar la solidaridad y fraternidad. Nos importa el medio ambiente y por eso te invitamos a emplear medios de transporte alternativos. Usa bici, comparte tu carro y participa en caminatas. Ayudemos a descongestionar la ciudad entre todos. Nuestros aliados son Transmilenio, la Secretaría Distrital de Movilidad y la herramienta tecnológica Movers. Así lograremos una cultura de movilidad.